Así se observaba la imagen del Cristo que recibía y despedía a los viajeros a Pérez Celedón. La imagen se inauguró el 23 de noviembre de 1980. En junio del 2015, un rayo cayó sobre esta y se quemó. La Comisión Pro-Restauración retoma el proyecto para una nueva imagen. Esta imagen emblemática quedó en cenizas. Fue precisamente lo que motivó al estudiante de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Alejandro González González, a trabajar un proyecto. Él se encuentra en su tesis y proyecto de graduación para terminar su licenciatura y tomó la decisión de enfocarse en una propuesta turística en torno a la imagen. Todo comenzó con esta encuesta que se publicó en Facebook en una página denominada Recuperemos el Cristo, por medio de la cual quería conocer la opinión del pueblo en torno, la cual tiene una serie de reacciones. El tema del santo, nuestro famoso santo, más allá de ser un símbolo religioso, es algo que ha estado representando la historia paisajística y cultural de todos los peseteños. Entonces, es donde yo decido llevar a cabo mi proyecto de graduación, mi tesis, con esta iniciativa de recuperar al santo, pero obviamente con una propuesta más turística y que puede aportar algo a la zona, más que recobrar una simple estatua, es ver el emblema que esto representaba y usar ese potencial para generar una propuesta totalmente viable y que pueda tener un granito de arena en reactivar la zona. Este vecino de los chiles dijo que hay una serie de elementos que se están valorando. Entonces, pues la idea es esa, básicamente aprovechar el potencial que tiene este elemento, que es el santo, que es parte de nuestra identidad como peseteños, tiene historia, tiene parte en cultura también, y en sí es aprovechar este potencial para hacer una propuesta turística, un complejo turístico, el cual pueda, mediante este potencial, que él mismo tiene, que él mismo se sostiene, pues generar algo a Pérez Celedón. Ya se contactó con la comisión que trabaja en el tema, tener una nueva imagen, para trabajar junto a ellos el proyecto. Bueno, ahorita ya estamos en contacto con lo que sería la Asociación de Desarrollo de San Rafael Norte, y también con lo que es la organización de Reactivando Pérez Celedón, ¿verdad? Entonces la idea es que se trabaje en equipo con todas estas asociaciones y se pueda, pues, abarcar el proyecto y la iniciativa, pues, desde los distintos ámbitos, ¿verdad? Porque ya que la idea es que la iniciativa pueda abarcar distintos ámbitos, no solo, ¿verdad?, la resolución de este proyecto va a ser desde, pues, desde el ámbito de la arquitectura, sino que también hay otros aspectos que hay que ir resolviendo si queremos que esto se haga realidad, y por eso es que vamos a trabajar en conjunto, pues, con todas estas asociaciones. Y por supuesto que también ya estamos haciendo los caminos para, pues, contactarnos con la municipalidad y poder ver ampliamente todo lo que es, pues, la iniciativa en sí y cómo respondería con, pues, con el gobierno local. González espera tener el próximo año los resultados de la propuesta. Yo espero ya que para el próximo año tener los primeros acercamientos, pues, de la propuesta, ¿verdad? Y, pues, ya ir tocando los demás puntos que hay que resolver. Y sí es muy importante, pues, el apoyo de la gente, ¿verdad?, que de hecho sí ha sido bastante grande. De hecho, la encuesta que hicimos de consulta popular ya ahorita en el tercer día va por casi 8 mil personas que la han contestado y, pues, con resultados muy positivos para una propuesta que pueda generar, pues, ese granito de arena para apoyar la zona. Y, por supuesto, el recuperar este emblema, ¿verdad?, que es el santo, que ha sido parte de nuestra identidad como peseteños. Este estudiante generaleño espera que con este proyecto se pueda aportar al cantón.